Gracias Hay una anécdota que os voy a contar de esta canción Otro monólogo El año pasado, antes de grabar el disco, estuvimos dando unos conciertos acústicos Israel y yo Y en uno de los conciertos, pues se me acerca ante una canción y me dice Oye, por favor, dedícale esta canción a mi novia, tío, que si no se va a mosquear Y entonces le dedicamos la canción, era su novia y yo la mía Y no estaba ninguna de las dos sabiendo Hay anécdota Es una tragedia La canción es bonita No te voy a caer, sin firme ni de otra vez, con tu llamada al atardecer Saltando el cielo azul, sin miedo a dónde caer, si no está el verde, estás tú Cogiendo estrellas de mar, las juguetes también, la noche entera, tu placer La sensación, la naturaleza La sensación, la naturaleza Pasando por la orilla, quiero romper el aire Quiero sentir tu visada, caminar Pisada tras pisada Dejamos nuestras manos Matamos nuestra selva Caminar Caminar Es como un juego de azar Lo de dejar de caer Estoy seguro Caminar Cogiendo estrellas de mar Te ayudas La vida Me dijeron Esperação Dejamos Marrila Marrila Si Le salve Baladas Escorto que, tan en la realidad, que da una sola hora. sensación, tan natural, jugando tu belleza, recorriendo tus cubos, tu solo me reincluso, cariciar, estás rompiendo el aire, casadas al infierno, tenerte en paz, amarte, me hace vibrar. No, 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 no. No, 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 no.